Este es el ritmo y sabor de Serrita y Family La música está sonando, mi corazón empieza a estallar La gente se está animando y yo no paro de cantar La gente se está animando y yo no paro de cantar Esta canción que yo les canto, de mi pecho sale ya Ayude con este coro, que muy bien se sentirá Ayude con este coro, que muy bien se sentirá Quiero cantar, quiero bailar, quiero insistir, se olvidar Mi corazón se siente bien y yo no paro de cantar Quiero cantar, quiero bailar, quiero insistir, se olvidar Mi corazón se siente bien y yo no paro de cantar Ay, sí, sí, cumbia, así se va La música está sonando, mi corazón empieza a estallar La gente se está animando y yo no paro de cantar La gente se está animando y yo no paro de cantar Esta canción que yo les canto, de mi pecho sale ya Ayude con este coro, que muy bien se sentirá Ayude con este coro, que muy bien se sentirá Quiero cantar, quiero bailar, quiero insistir, se olvidar Mi corazón se siente bien y yo no paro de cantar Quiero cantar, quiero bailar, quiero insistir, se olvidar Mi corazón se siente bien y yo no paro de cantar Quiero cantar, quiero bailar, quiero insistir, se olvidar Mi corazón se siente bien y yo no paro de cantar Quiero cantar, quiero bailar, quiero insistir, se olvidar Mi corazón se siente bien y yo no paro de cantar